Hola a todos, ¿cómo están? Espero que empezando el día como se debe. Yo ya estoy en el foro de acústica, vamos a grabar Super Nave. Estén pendientes porque tenemos un invitado especial y va a haber mucha información del mundo automotriz. No se pueden perder el programa el viernes a la una de la tarde.